Ahora llega Camila, la más alta. Yo tengo 14 años y yo vivo en Los Ángeles, California con mis papás y mis tres hermanas. Cuando estaba en el escenario yo me sentía muy nerviosa, pero estaba muy feliz porque por fin ya me puedo soltar. Y lo que no me esperaba era ver a todos los jueces de pie. ¡Bravo! A mí me gustaría seguir avanzando porque canto desde que tengo cuatro años. Esto es lo más grande que me ha pasado y quiero que siga pasando. Amor a Dios no se puede continuar. Y a la magia terminó, ahora tengo que marchar. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, entre la luz de mi sendero alumbrará y volveré. Como una ave que retorna a su unidad. Verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das. Que tú me das. ¡Ay, qué bonita! Lo acabó diferente, lo acabó diferente. ¡Qué bárbaro! No, pues que es una estrellota tuya, hija. Estrellota grandota. Se me olvida que tienes 14 años cuando te veo en el escenario. Y no más que tus transiciones entre tu movimiento y la interpretación sea más natural. Como que estás pensando también, ya me tengo que mover, ahora tengo que hacer esto. Y es un poco notable. Pero eso con el tiempo lo vas a ir agarrando. Te felicito. Gracias. Noel. A mí me gustó mucho. Camila, cantas impresionante, la verdad. Tu manera de matizar tu voz. De repente estás cantando suave y de repente explotas y se queda uno como guau. No te lo esperas, de hecho. Claro. ¿Qué consejo te dio tu mamita antes de subir al escenario? Me da como consejos, como tienes que enseñarte más emoción. Ok. A veces sí somos los papás. Yo a mi hija, el otro día me linqué en una rodilla y le dije a mi hija, te voy a dar un consejo, mi hija. Cuando tú, este consejo, llévatelo en el corazón. Le dije, siempre dale a tu papá la mitad del cheque que ganes. ¡Ay, qué consejo! No, no, ese consejo no. Bueno, guardas tu dinero y si te nace el corazón darle a... Si llegas a ganar, qué bonito que lo compartas con tu familia, pero guardas algo para ti. Mi amor, pasa con tus compañeros, hiciste excelente. Gracias. Felicidades. Un aplauso con las abejas, ¿no? ¡Viva, va!